Y precisamente nos conectamos de nueva cuenta con Carlos Barrios, él pues decía, comentaba en este reporte enviado que los mismos vecinos, los mismos pobladores han reconectado la energía eléctrica pues para servicio de ellos. Adelante, Carlos, si nos puedes comentar al respecto. Sí, muchas gracias. Se encuentra ahí en el municipio de Malacatán, ingresando a la fuerza y de esta manera el servicio de energía eléctrica fue reconectado para toda la población del área urbana. Ya se ha tenido algún pronunciamiento de parte de Energuate donde lamentan esa actitud de la población de Malacatán debido a que la manipulación en la subestación puede causar daños en los transformadores de potencia y otras instalaciones. Y que puedan derivar en la inutilización completa y que afecte a otros circuitos de la zona costera del departamento de San Marcos. Con esto se está dando algún aviso a toda la población o a todos los municipios del departamento de la zona calia del departamento de San Marcos. Que se pueden quedar sin energía eléctrica en los próximos días y continúan estas conexiones ilegales según ha dado a conocer Energuate. Como estamos observando en las imágenes la población se concentró e ingresó de forma violenta y conectó ilegalmente la energía eléctrica en el área urbana del municipio de Malacatán. En esto se registró aproximadamente a las 7.30 de la noche del día de ayer luego de realizar los bloqueos en el municipio de Malacatán.